San Lorenzo-Arsenal, Arsenal-San Lorenzo. Y el tibu te lo cuento. Bueno, un partido que primero, el que golpeaba, iba a preocupar demasiado. Y fue así porque Arsenal ganaba 1 a 0 en el primer tiempo y allí ni el chaleco que tenés puesto, pero antibala, lo salvaba a los jugadores de San Lorenzo y a la dirigencia. No sabés lo que fue el clima en el Bajo Flores en el entretiempo. Le tiraban con todo porque necesitaban una reacción. ¿Qué estuvo? Este es el gol de Suárez que te contaba. Fueron a vestuarios, evidentemente Rubén Darinsú, el gallego, dijo, señores, además de los cambios, uno fue Ortigosa que empató de penal. Metan lo que tienen que poner, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Las ganas, la garra. Bueno, justamente a partir de así... Si tienen un par de ganas estaría mejor. Exacto. Vinieron no solo el gol de Ortigosa, sino también dos minutos más tarde el de Elías, tras el centro y el rebote, conecta de esa manera para poner el 2-1. Después, Leguizamón, el 3-1. Parecía que la reacción era eterna. Ganamos en casa, 3-1. Lo dimos vuelta, sin embargo, dos goles de Coleman. No, 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 no. Empataron el partido. No te puedo creer. Sí, el 2-3 y el 3-3. No te puedo creer. Con ese remate cruzado. Y te digo más. Más. Santo Rico, que tiene los guantes que se los dio a Francisco, al Papa. Claro, al Papa. Santo Rico, Santo Rico, lo salvó, fíjate, en el último minuto. Mirá. No. Santo Rico lo salvó a San Lorenzo de lo que hubiese sido una catástrofe. Estaban bautizados por el Papa. Exactamente. Exactamente.